No te esperaré Sé que no vendrás a mi cuarto otra vez Guardas tú con él, que no eres feliz Y en tu soledad, ay, te acordarás de mí Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi lado, porque sabe muy bien que conmigo la cama Entre sábanas y sábanas, yo te amaré Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi lado, porque sabe muy bien que conmigo la cama Entre sábanas y sábanas, yo te amaré Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi lado, porque sabe muy bien que conmigo la cama Entre sábanas y sábanas, yo te amaré Volverás a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi cama, a mi cama, ay, calor no te guarda Volverás a mi lado, porque sabe muy bien que conmigo la cama Ingresaba y izaba Yo te amo elito Yo te amo elito Yo te amo elito Yo te amo elito